¡Generación Tipiriche arriba! Si todo lo nuestro era perfección Me deducaba a quererla y cuidarla Y así me corresponde Ni siquiera una diosa hasta luego Matas mis ilusiones Y hasta hoy Te recuerdo escuchando a una triste canción Siento yo, siento yo, siento yo Lentamente ahogándome solo en mi habitación Día con día camino en las calles Sino una esperanza Imaginando, pensando, si tú todavía me recuerdas ¡Ayuda y comence! ¡Oh! 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 No quiero olvidarte Tal vez tú regreses Y aquí yo estaré esperándote amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo ¡Oh! Nadie a ti te conoce Desplates de niña Peleas, discusión Y tú ganas de pasión Aunque huyas tú siempre sabrás Tú y yo somos uno mismo ¡Oh! 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 el aplauso para